2, 0, 2, 1 Vamos empezando desde abajo Ya se la sabe el je Vamos empezando desde abajo Pero lamentablemente no me rebajo Oye carnalito, vamos despacito No hay prisa, no hay risa Rimando despacito Porque la neta nadie me demostró Como está el movimiento Por eso canto lo que me pega La gana, lo que vivo, lo que pienso Mientras ando tranquilo con mis compas Donde sea, volando un ratito Con mis camaradas Aunque me ve la gente Pa' que sepa muy bien Que andamos consumiendo Aunque nos envidia Pero me vale verga No me gusta criticar la gente El que gusta el rap Al contrario Yo le digo que sigue adelante Cada quien sus estilo De este mundo, tero compa Dale, dale compa Flymon, sopla el micro, yeah Andamos por delante Andamos por delante Sabemos donde empezamos En la calle Improvisamos Donde decía que no podíamos No me importa lo que contaban La maceta Una planta se levantaba En Channel Chiapas Venimos haciendo música Todavía en esta vida Dando más movida Día a día Arifando Aunque hiciste la envidia Tranquiliza cuando fumo Una baixa En la casa Buena pacha Se junta la colilla Sonamos la bocina Con todo mi tlica A ver que tal sale A mi no me interesa Si siguen hablando Más de mi Sabemos donde empezamos Simón que si Pagabundando En la calle Siendo MC Dime, dime lo que pasa Lo que imagina Todo cuesta Dime, dime Si tienes la meta Dime, dime Si vale la pena Haciendo tan millón Viviendo al panteón Con todo mi batallón Ganas en la cabina De grabación Cuando yo me meto Viajo a la luna Tomando la atmósfera Solo disfrutando Ando en el presente Porque mañana Nadie lo sabe Sé que la gente Siempre se la pasa Criticando a los demás Pero ya Que si es su vivir No te quiero mentir Pero la verdad No me arrepiento De haber elegido Este camino Porque tus comentarios Negativos Ya me vale un camino Solo voy Escribiendo mi destino Acompañando con el de arriba Haciendo hip hop De corazón Como según dice el dicho Si el rap Está equivocado Viviré equivocado Toda mi vida El tiempo fluye Como el lago Y ahora Ya no hay vuelta Para atrás Aunque vengo De este barrio bajo Ya no hay motivos Para regresar Como tú la ves Empezando desde abajo Como dijo mi carnal Sammy Flamón Y Genos Con una bacha Elevando ¿Qué le pasa a ese vato? No se prensuma Mejor saca la mostaza Para avanzar bien machín Yo no soy burrachín Soy malandrín Solo fumo mucha mota Por eso mi estudio Se llama Marihuana Estudio Demostrando De que se puede Se puede Cuál es el sueño De cada uno De nosotros Leve, leve Levantando mi estilo Mexicano De R.A.P Esa es la ley De la vida Viva el rey Saludos También a los que Igual vienen De la nueva escuela Saludos A los que Vienen de la nueva escuela ¿Qué le pasa a ese vato? Gracias.